Francia Márquez pidió a los partidos apoyar la reforma a la salud. La vicepresidenta insistió en que el país no puede dejar pasar la oportunidad de reformar el sistema de salud. La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció este jueves sobre la reforma a la salud pidiendo el apoyo a los partidos políticos al interior del congreso para lograr aprobar la propuesta del gobierno Petro. Hoy convoco a todos los partidos políticos de Colombia a devolverle la dignidad a un pueblo. Este es nuestro momento para erradicar el sufrimiento anacrónico que han tenido miles de familias en Colombia. Aquellas familias que no han podido acceder a un tratamiento médico, que no han podido acceder a un medicamento o a unas cirugías que han perdido a sus seres queridos, que han muerto en las puertas de un hospital para todos los colombianos y colombianas, así se construye la paz total. Vamos juntos por la reforma a la salud", dijo Márquez en sus redes sociales. Insistió en que el país no puede dejar pasar la oportunidad de reformar el sistema de salud, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro. Debe ir de la mano del apoyo mayoritario a la política nacional. Justamente este jueves se adelantó una nueva reunión entre los presidentes de los partidos liberal, César Gaviria, conservador Eplein Cepeda y de la U, Lilian Francisca Toro, para hablar de la reforma a la salud que tramita el gobierno en el Congreso de la República. Durante el encuentro, los jefes de las colectividades evidenciaron que la ministra de salud, Taronina Corcho, no quiere acoger la totalidad de las 133 posiciones que se han hecho para modificar la iniciativa, lo que habría hecho que estalle una nueva crisis en torno a la iniciativa que daría al traste con su trámite desde el primer debate. El presidente del partido conservador Eplein Cepeda reveló que el gobierno solo acogería un poco más del 20% de lo planteado por las bancadas, razón por la cual amenazó con que la colectividad mantenía negativo este proyecto. El balance es el siguiente. El total de las proposiciones solo acogen un 27%, rechazan el 73% y de las prioritarias, razón del modelo mixto, la libre expulgencia, las gestoras de salud y vida haciendo auditorías, acogen solo 19 de 95, es decir, menos del 20%, indicó. Cepeda dijo que, si esas condiciones persisten, el próximo martes el Partido Conservador votará negativo al proyecto de la ponencia radicada producto de la reforma presentada por el gobierno. Gracias. Gracias.